Y para mí es un sueño juntar esas dos plantas de vida, ¿me entiendes? Es juntar costumbre, cultura, etcétera, y hacer una nueva planta híbrida de las dos. Entonces la idea es retomarlo y que la uva sea algo muy popular, o sea que la gente lo tenga en su casa como tener un mata plátano. La uva silvestre, esa uva es hija de la uva silvestre tica, como madre, con el zibibbo, que es una uva moscatel gigante blanco de la isla de Pentelería en Italia, del Mediterráneo, media desértica, ¿verdad? Es una uva maravillosa. Entonces al mezclar las dos, nació esta, ¿verdad? Que es una uva algo pequeña, pequeña, digamos, probablemente de vino, lo que hay que ver, ¿verdad? Es que lo de mesa o vino, el tamaño, no tiene mucho que ver. Lo de mesa obviamente es mejor que sea grande, pero si es rica se puede comer también. Pero de todas maneras esta será de vino, obviamente. Eso es un híbrido de vinífera por trifolia europea, cruzado a su vez ahora con una variedad de vino italiana que se llama Montepulchano. Aquí está el viñedo ya cultivado, es el cultivo de espaldera vertical. Esas plantas son bastante viejas. No todas son iguales porque son diferentes variedades. De todas maneras hay unas que pierden la hoja más, otras menos. Y de esa época así es como se ve el viñedo, porque es el periodo, la temporada de descanso de la planta. La agricultura urbana y el desarrollo local son algunas de sus especialidades y ve con gran importancia el hecho de producir uvas en la ciudad mediante una microcultura familiar para romper el esquema comercial como una dimensión humana en clave moderna. Para mí el tecnicismo y la forma muy esquemática, académica de ser limita la libertad del ser humano, de la inteligencia. Para mí que la ciencia tiene que ser más imaginativa, más humana y menos técnica. Ahí lo tenemos con un nombre profesional que se llama La Cigral. Vamos a ver ahí, en un futuro voy a colaborar. Ahorita probablemente voy a ir a alguna reunión en el Ministerio de Ciencia y Tecnología a ver si logramos ahí hacer ADN de las uvas, de los híbridos que tengo para poder determinar el origen exacto, porque eso viene de una historia de cuando yo era joven en esos 50 años. No todos los nombres, la etiqueta es tan clara, los perritos a veces botaban etiquetas en los semilleros. Entonces ahorita lo tengo muy bien encerrado, los semilleros, pero en el pasado no. Por medio de su trabajo también se ha desarrollado un naciente turismo científico. El año pasado recibí la visita de un grupo de científicos, viticultores y fabricantes de vinos de Suiza, Suiza a Alemania, que vinieron aquí un grupo y se hizo toda una charla, una cuestión, etc. Y yo pensaba que eso era irrepetible y se va a volver a repetir. Ahora hay un grupo alemán nuevo que viene ahora en febrero, próximo febrero. Parece que va a venir un nuevo grupo, o sea, eso está empezando a, ya. Entonces el turismo científico tal vez ayude un poco a desarrollar un poco más el experimento que estoy haciendo. Según indica Virgilio Vidor, actualmente existen 800 biotipos de uvas, de los cuales aproximadamente 600 de esos híbridos son hechos por él. La mayoría son solamente una planta. Como ven, me dedico también a otro tipo de plantas. Esto, por ejemplo, es un híbrido entre torona y limón y salió puro limón. Es un limón gigante. Este, estoy seguro que es el limón más grande del mundo. Esa planta es llamada telégrafo o semáforo comúnmente, ¿va? Usted le pone música fuertísima cerca de la hoja con un celular y las hojitas pequeñas que están a la par de la hoja grande, hay dos hojitas ahí laterales, se mueven y bailan y se dan vuelta, toda emocionada con la música. Me gustaría, en futuras colaboraciones, especialmente con universidades o ministerios, cosas así, que se tomara mucho más en cuenta el factor humano y no solamente el factor técnico o comercial del cultivo. Quiere heredar sus conocimientos a una o varias personas que estén comprometidas y dispuestas a dedicarse a la viticultura. Si es dovino, oh, qué bravo que soy. Quanta uva, pero ahora lo voy a llenar. Bueno, hablamos italiano, hablamos español.